Bien, seguimos con ustedes, gracias por esta compañía, con el acompañamiento de varios medios de comunicación todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, con el acompañamiento de Noticias Paraguay, ABCTV, en la producción y emisión también de esta propuesta educativa del Ministerio de Educación y Ciencias, acompañando justamente a la familia en este momento de pandemia a nivel nacional e internacional, también agradecemos a los diversos medios que nos acompañan también desde los canales de televisión, hablamos de los medios que nos acompañan permanentemente, Paraguay TV, desde el vamos en la propuesta de transmisión de lo que se está produciendo aquí, a los compañeros de Noticias Paraguay también por el acompañamiento y vamos a hablar también de los compañeros de TV Cámara, a la red de radios nacionales, red de pública, red nacional de emisoras del país, dependiente de MITIC, Radio Nacional de Paraguay y también a la red de cable de operadoras del interior del país. Vamos a hablar ahora de lo que significa la crianza positiva de nuestros hijos, las formas de comunicación a través del sistema de mensajes que ya tenemos en pantalla, reiteramos los números por favor para que envíen sus consultas. Vamos a hablar ahora con la abogada Alba Martínez, ella es de la Dirección de Orientación Educativa del Ministerio, que nos va a hablar justamente de cómo trabajamos este proceso de una crianza positiva en nuestros hijos, aprovechando que estamos papá-mamá en casa durante esta temporada de acompañamiento a nuestros hijos con las actividades académicas. ¿Qué tal abogada, cómo está? Gracias por compartir con nosotros, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, realmente esta situación que estamos pasando como sociedad global nos presenta ahora en una circunstancia en la cual los padres de familia nos vemos en la condición de ser como más guías, más orientadores de nuestros hijos. Partamos de la premisa de que cada familia es un mundo aparte, cada familia es especial, tiene sus propias normas, su propia estructura, sus propios intereses, sus propios valores. Asimismo también no existe un manual para padres, no existe un manual que nos diga estos pasos son los correctos y son los que debemos tener en cuenta a los efectos de que nuestros hijos el día de mañana realmente se conviertan en ciudadanos íntegros, que sean personas de bien, que sean personas que realmente sean útiles a la sociedad. Entonces, en ese contexto es donde los padres hoy en día teniendo a los niños en casa, entonces nos vemos en la situación de tener mucho más en cuenta ciertas recomendaciones o ciertos puntos para poder realmente orientarlos de manera efectiva, de manera pertinente para poder realmente apoyarlos. ¿Cuál puede ser el punto de partida, abogada, para que podamos entender este proceso? Porque ¿cómo están constituidas las familias hoy en día? En la familia paraguaya, ¿cómo está constituida? Para que podamos tener un sistema normativo de casa, ¿no? Sí. Que nos acompañe, que ayude al desarrollo de nuestros pequeños y mucho más cuando estamos trabajando en las actividades académicas que van desde el Ministerio de Educación a través de las plataformas, estamos viviendo momentos de receso y de acompañamiento con charlas motivadoras de orientación para papá y mamá y la familia empleada. ¿Pero cómo trabajamos eso cuando la familia hoy tiene diversas formas de estar constituida? Sí, hoy día las familias tienen diversas formas de constitución. Partamos de que la familia nuclear, papá, mamá e hijos, si bien en la mayoría tenemos esa constitución, ya no es la única. Tenemos hijos que crecen con padres separados, madres solteras, cabezas de familia, que sabemos que hay una alta proporción en la sociedad paraguaya. Y tenemos aquellas familias donde también viven los abuelitos, viven los tíos, inclusive otros primos, la familia ampliada. Entonces, en ese contexto, cada familia, cada padre, madre o adulto responsable de esos niños o adolescentes tienen que enmarcar sus actividades. Entonces, dentro de esa peculiaridad de cada familia, tenemos que establecer las normas, tenemos que establecer las reglas y ahí aparece una disyuntiva para los padres. ¿Cómo hacemos que ese niño, ese adolescente, siga las normas, siga las reglas? Ya no va a clases de 7 a 12 o a 1. Ya no tiene tareas específicas que para mañana tiene que presentar, salvo aquellos que están establecidas ya por los docentes y que tienen un horario en que deben alzar la plataforma, enviar por WhatsApp, etc. Entonces, nos vemos en la disyuntiva de cómo los criamos, cómo los formamos. Y cómo los criamos hoy en día cuando ese sistema normativo que la vida misma nos establecía, el sistema educativo genera también una disciplina, horario de entrada, de salida, receso, volver a la clase, al aula, pasar de una asignatura a otra. Pero hoy todo se traslada a la casa. ¿Cómo papá y mamá asumen ya ese rol y cómo formamos a nuestros hijos así? La escuela nos ayuda muchísimo en formar hábitos, en establecer disciplina. Entonces, yo en casa, ¿cómo lo hago con mis hijos? Y me veo en la posibilidad de tomar uno de dos caminos. Una disciplina rígida, una disciplina en cierto modo impositiva, de imposición autoritaria, que es la disciplina con la que nos criaron quizás nuestros padres y nuestros abuelos, que en aquel tiempo histórico era aceptado regularmente y era lo permitido e inclusive lo recomendado. Hoy en día, sin embargo, a nosotros nos presentan de que debemos trabajar en una disciplina positiva. ¿Qué quiere decir eso? Flexibilizar ciertas normas. ¿Hasta qué punto? Acordar con ellos e ir marcándole límites. ¿Los límites siempre presentes? Los límites siempre presentes. Y recordar siempre que los padres son los padres y los hijos los hijos. Es cierto, ellos pasan por un proceso de desarrollo y madurez que nosotros debemos acompañar. Pero en ese proceso donde ellos van ganando una autonomía progresiva, en ese proceso nosotros también tenemos que transmitirles a ellos, hacerles saber que así como ellos van adquiriendo derechos, también a la par van adquiriendo responsabilidades. Y obligaciones. Exactamente. Bueno, ¿existe una diferenciación entre los chicos que van al sector primario y los adolescentes que ya empiezan a tener cierta independencia, cierta autonomía, pero con límites también? Así mismo. Eso es lo que se llama en doctrina la autonomía progresiva. Ellos según sus edades van adquiriendo normas, hábitos, y eso van desarrollando en sus actitudes. El chico de 10, 11, 12 años, en cierto modo, está ahí en el proceso de preadolescencia y adolescencia. A partir de los 14 años para arriba, para nosotros por lo menos legalmente, entra en la adolescencia. O sea, las responsabilidades que ellos van asumiendo como adolescentes ya son otras que cuando eran niños, 13 años para abajo. Son cuestiones que poco a poco nosotros como adultos tenemos que ir también trabajando con ellos para que tomen conciencia de que sus actos tienen consecuencias. Cuando hablamos de una crianza positiva, hablamos de que tiene que ser un ambiente sano, un ambiente donde se genere cierto respeto entre todos, que genere un ambiente de felicidad. Sí, realmente sí. Porque es lo ideal, ¿verdad? Finalmente, donde el chico hoy en día está el resto del día en su casa. Probablemente no sale de casa porque estamos en cuarentena. O sea, si va a salir, sale con papá, hay unos metros. Se están permitiendo a partir de ahora con la cuarentena inteligente, algunas actividades deportivas, creo que no más de 300 metros de casa. Creo que hay un diámetro establecido. ¿Cómo se empieza a trabajar este ecosistema de organización de la familia que probablemente va a durar todo este año y el docente se convierte en un articulador, ¿verdad? En un guía del trabajo que hace papá y mamá. Y luego ese trabajo o esa actividad académica se envía a través del sistema de teléfono u otras formas de comunicación con el maestro. ¿Cómo trabajamos esa disciplina hoy en día y generamos ese ambiente realmente que sea confortable, donde, como decimos muchas veces, de gusto estar? Sí. Cuando hablamos de crianza positiva, inclusive nosotros tenemos una ley que establece el buen trato y la crianza positiva a los niños, niñas y adolescentes en Paraguay. Hablamos de ciertas pautas, de ciertas orientaciones, de normas que se establecen, pero con un enfoque positivo. Entonces, desde el momento en que yo voy trabajando con mi niño en casa, cuestiones que tienen que ver con sus tareas escolares e inclusive lo que tiene que ver con su relacionamiento con sus otros compañeros o amigos, mami, ¿puedo comunicarme por videollamada con fulanita a tal hora? Bueno. Entonces, tenemos que ir marcando, tenemos que ir poniendo las reglas para poder que ese niño sea consciente de que tiene que cumplir con sus tareas escolares, y entonces tiene los privilegios. Entonces, cada acción que yo realizo tiene que tener una consecuencia. Esa consecuencia puede ser agradable para mí o puede ser negativa para mí. Claro. Entonces, en ese contexto... O sea, hay un presupuesto. Claro, pero no debe ser considerado como una condición, sino que debe el niño poco a poco y según su edad ir tomando conciencia. No es una tarea fácil para los padres. Es un proceso difícil. Siempre lo teníamos a los niños en horas de la mañana o de la tarde en el colegio, nosotros en nuestros trabajos. Hoy en día todavía hay padres que se quedan el 100% del tiempo en casa, algunos van saliendo de a poco. Entonces, tenemos que ir ajustando en este proceso. Todos estamos aprendiendo, Ernesto. Todos estamos aprendiendo. Y en ese proceso de aprendizaje tenemos que incorporarle a los niños. Tenemos que incluirlos a ellos, que se sientan parte de... Porque ellos también pueden caer en un cuadro de estrés, de tensión, de presión. Entonces, tenemos que acompañarlos. ¿Cómo generar que ese ambiente de organización siga funcionando? Porque estamos acostumbrados a que los chicos vayan a la mañana o vayan a la tarde a la institución educativa, luego los acompañamos, pero hoy están en casa. ¿Y cuál sería la metodología o hay sistemas de organización que puedan contribuir? ¿Alguna sugerencia, Alicia? Sí, de hecho que, así como dijimos, no hay un manual específico para cada familia, pero sí de repente se podrían plantear ciertas condiciones o ciertos tips que se pudieran seguir. Lo primordial es la comunicación en la familia. Nosotros necesitamos un ambiente armónico para poder que ese niño o ese adolescente se vaya desarrollando. Con los niños, en cierto modo, es como que suavemente se van direccionando las acciones. Los adolescentes te presentan otra realidad. Te presentan una realidad donde ya son más rebeldes, donde de repente ya tienen otros intereses, otras prioridades y tomar en cuenta justamente eso, sus intereses. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo podemos organizar el día de hoy? Mira, de tal hora a tal hora tenés tarea de tal cosa que envió la prof. Hay un horario, es el límite de horario. Es importante establecer como un cronograma, flexible, ajustable, que se puede ir moviendo según el dinamismo de la familia. Pero tenemos que ir marcando normas. Tenemos que ir marcando normas. O sea, es como 50% y 50%. Claro. Tienes actividad académica, nos esforzamos los primeros días de la semana, pero ya a partir del jueves ya tenemos libres y terminamos todo. Sería genial. Y generamos ese ambiente de, como usted lo decía, no solamente es el hecho de ser exigentes, sino también acompañar a nuestros hijos en ese proceso lúdico, divertido, de ir trabajando las actividades académicas, de ser responsables en la presentación, de terminarlo en el momento que pide el profesor. Hasta cierta hora se espera la recepción del trabajo práctico. Tiene que llegar al teléfono, aunque sea la foto, ¿verdad? El profe tiene que tener un tiempo limitado incluso para la presentación de la calificación. En ese proceso que hay, como se dice, el seguimiento por proceso de los chicos. Ese acompañamiento de la familia en ese proceso de aprendizaje, ese proceso educativo que ahora tiene otras características, No es algo automático. Claro. La presencia de ese adulto referente, porque recordemos que no siempre también están papá y mamá. A veces está solamente mamá e inclusive a veces solo papá. O a lo mejor estoy viviendo con mi abuela. Entonces, ese adulto referente es importantísimo en el proceso de crecimiento y desarrollo de ese niño. Porque va formando su concepto del adulto que él quiere ser el día de mañana. Esos valores, esos principios que él va internalizando, se van desarrollando en ese proceso de crecimiento. ¿Cómo podemos organizar esas pautas cuando a partir de estos días, con la cuarentena inteligente, quizás papá ya está yendo a trabajar, mamá también, pero esa disciplina de hacer la tarea, de recibir la tarea, porque incluso el teléfono celular hoy es el elemento de comunicación, pero de trabajo de papá y mamá, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos organizamos con esa dinámica? ¿Hay una metodología, alguna forma, de que ese mismo sistema que hemos tenido en estos últimos meses pueda seguir acompañando? Porque se va a ir liberando la economía, el aspecto del trabajo también. Sin embargo, las clases van a continuar a partir del 18 ya un poco más activas a través de la plataforma educativa del MEC. ¿Cómo podemos ir trabajando? ¿Hay algunos ejemplos? Bueno, lo importante aquí es que el chico no sienta que está siendo abandonado porque mamá y papá vuelven a sus trabajos, ¿verdad? Quizás vuelvan ambos, quizás vuelva uno de ellos nada más, ¿verdad? Y generalmente, bueno, va a quedarse así con una persona encargada, ¿verdad? Habría que ver si esa persona encargada del niño realmente puede darle ese apoyo que él necesita para las tareas escolares. Entonces, capaz que si antes hacíamos la tarea a las 11 de la mañana, tendríamos que pasarla para hacerla a las 4 de la tarde, ¿verdad? O inclusive, a lo mejor, bueno, lo hacemos un poquito más tarde, ¿verdad? Pero cada familia dentro de su realidad es importante que lo converse, ¿verdad? E inclusive ver si el chico, ¿verdad? De acuerdo a su edad, bueno, ¿qué tal si vos haces la tarea? Yo vuelvo y la revisamos juntos, ¿verdad? Porque el punto es que ellos no se sientan solos, ¿verdad? Claro. Que ellos no se sientan solos. Los pequeños buscan ese proceso de validación. No solamente el hecho de llamar la atención, sino decir, papá, está bien lo que hice. Mamá, está bien que me acompañes. Me ayudas a corregir porque la profe finalmente va a ver jicar el trabajo. Claro. La aprobación de aquella persona a quien le tiene como su referente, a quien le tiene como modelo. Eso es sumamente importante para el niño, ¿verdad? Porque los adultos no solo estamos para cubrir sus necesidades materiales. Salud, educación, vivienda, vestimenta, recreación. No estamos solo para eso. A eso debemos complementar ese acompañamiento emocional, ese apoyo emocional que ellos necesitan. A ver, ¿está cambiando el paradigma del padre y de la madre hoy en día? ¿Cambia, hace un cambio de los hábitos en el hogar con todo esto? Absolutamente. Yo creo que realmente esta crisis mundial, ¿verdad? Es una oportunidad también para que podamos desarrollar muchas habilidades que la teníamos como dormidas por el hecho de que íbamos al trabajo, volvíamos cansados. Ese no tengo tiempo, mi hijo. Estresado. Claro, es un dolor muy fuerte para el hijo. Entonces, estar presente, ¿verdad? Nos exige mucho más, evidentemente. Pero dar ese tiempo y que el niño se sienta acompañado es fundamental para él. Hoy en día, papás que no se involucraban antes en la formación educativa de sus hijos están participando, pero activamente, ¿verdad? Inclusive, son los que le ayudan a buscar los datos para las tareas, mira a mi hijo, busca acá, busca acá, ¿verdad? Es importante que en ese momento también los padres seamos conscientes de orientar a los hijos en que la información que ven en las redes principalmente no siempre es 100% fidedigna. Entonces, mira, esto dice esta página, pero fíjate lo que dice de repente el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, ¿verdad? A los efectos de que ellos accedan a una información veraz, responsable. Bueno, hay mucho por seguir hablando, mucho por seguir escribiendo y practicando. Esto está generando un cambio en la rutina de cada uno de nosotros. Y usted decía algo muy importante, yo quiero justamente señalar. Establecer límites de manera constante y permanente, incluso a nosotros mismos, porque yo me imagino que debe haber muchos padres que hoy en día estarán estresados porque no saben cómo encarar la tarea, cómo acompañar ese proceso de aprendizaje de nuestros niños en casa, o sea, cómo desarrollar una actividad que de repente uno ya no se acuerda más, una actividad matemática podría ser, o descomponer factores. Eso nos obliga a tener que organizarnos, a tener todo el tiempo necesario para buscar la información suficiente para poder ser el guía, el docente también en casa y pedirle el auxilio al profesor que también está acompañando todo este proceso. Sí, los profesores que siempre están presentes como para poder evacuar cualquier consulta de los padres, por un lado. También de repente recurrimos a los tutoriales, ¿verdad? Y vamos aprendiendo y rememorando cosas que de repente matemática, física o química, que ya son áreas de cursos superiores que ya nos olvidamos, ¿verdad? Pero ese proceso de búsqueda es importante que el chico lo note, ¿verdad? Que el chico participe desde que, ay, papá y mamá se están esforzando en ayudarme, ¿verdad? Y conseguiste, mamá, la información que estábamos viendo. O sea, ellos se sienten atendidos, se sienten importantes, se sienten en el centro y realmente eso es fundamental para apoyarlos en su crecimiento. Bien, excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros a Alba Martínez. Bueno, muchas gracias. De la Dirección de Orientación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias. Hoy hemos hablado en esta última etapa, muchas gracias por estar con nosotros, de lo que es la crianza positiva de nuestros hijos aprovechando este momento en que estamos en casa, en que nuestros hijos están en casa y el Ministerio de Educación y Ciencias con este ciclo de charlas va a ir acompañando estas actividades de ustedes. Muchas gracias a los medios que nos acompañan, a la red de medios de canales y de radios que están acompañando este proceso de orientación a la familia en este momento tan importante, tu escuela en casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.